Bueno y por tercer día consecutivo presentamos el listado de funcionarios que hasta el momento no han realizado la declaración jurada de bienes. Yuris Paniagua tiene los detalles. Según la lista de la Cámara de Cuentas, tampoco han realizado su declaración jurada de bienes los encargados de compras Nilda Castro de ARS Sengma, Dionisio Ernesto Jiménez Hernández del Banco Agrícola Dominicano, Abelardo Reyes de la Cruz de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Quirico Antonio Romero Rodríguez de la CDEEE y Belice Mora de la Corporación del Desarrollo del Transporte, así como Arisleida Betances Félix del Hospital del Sengma, Fernando Mueses Rojas del Instituto de la Seguridad Social de la Policía Nacional, Domingo Hernández Contreras del Indotel, Ángel Radamés Peña del Instituto de Aviación Civil, Carmen Cortés y Elizabeth Cruz Tejada del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. De igual manera, faltan por presentar declaración Junior Emanuel Bernal del INAPA, José Raimundo Castillo de la Liga Municipal Dominicana, Francisco Enríquez del INDRI, Lourdes Bernardita Grullón García de la Superintendencia de Seguros, Juliana Pérez Díaz, Directora Financiera de la Superintendencia de Seguros, César Iván Feriz Iglesias, Tesorero del Consejo Nacional de Drogas. Tampoco han presentado declaración los ex jueces Francisco Arias Valera y Awilda Reyes Beltré, destituidos por supuesto caso de negociaciones de sentencias. En el listado figuran además los diputados Wilson Manuel Martes Esteves de Santiago, Isabel de la Cruz Javier María y Aracelis Duarte de Santo Domingo. Tampoco han presentado su declaración los ex directores Sabino Váez del Instituto de Seguros Sociales, Luis Antonio Luna Paulino de la Defensa Civil, Pedro Corporán del IDECOP, Guillermo Torres del INAPA, Bolívar Marte de Catastro Nacional, Aristides Fernández Zucco del Departamento Aeroportuario, Rubén Montaz, ex administrador general de EDESUR, Enrique Ramírez, ex presidente de la Comisión Nacional de Energía y Luis Encarnación Pimentel, ex miembro del Consejo del Banreservas. La ley 311-14 establece que estos funcionarios deben declarar sus bienes aportando así a un manejo transparente de los recursos del Estado y a una oportuna fiscalización de los mismos. Yuris Paniagua, NCDN.